Hoy en el bloque institucional no tendremos a una empresa como participante, sino que hablaremos con toda una institución del Pisco Sour, el señor José Antonio Esquiafino. ¿Cómo está, don José? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Dígame, ¿hay otro trago que represente tanto para un país como el Pisco Sour para el Perú? El Perú tiene la suerte de tener un cóctel. Normalmente en Latinoamérica nadie tiene uno. Salvo Brasil con la caipirilla. Nosotros tenemos el Pisco Sour, que es una institución histórica además, con una historia muy linda en la que se ha identificado al que lo inventó y su trayectoria. Coméntenos un poquito de esta historia que tiene con el señor Morris. A ver, Víctor Morris es un norteamericano que nació en Utah de una familia mormona y en la época del Acero de Pasco Corporation, Utah es un país minero, trajeron una migración de empleados de Utah y donde vino Víctor Morris. Trabajó en el ferrocarril del Acero de Pasco desde 1905. Se casó con peruana, tuvo familia y después de veintitantos años vino a Lima, seguramente para que sus hijos tuvieran una mejor educación. Y curiosamente siendo Bormón hizo un bar cerca a la Plaza San Martín, en la calle de Bosa, que se llamaba el Morris Bar. Acá está su fotografía. Este fue el inventor del Pisco Sour, lo adaptó del Whisky Sour. Hizo un menú muy lindo que ya es público, donde uno de sus tragos era el Pisco Sour. Al principio fue difícil, solamente se servía entre norteamericanos que lo frecuentaban. Con la aparición del Bolívar, se comenzó a servir en el Hotel Bolívar, se sirvió en el Mauri y duró años en popularizarse. Hoy día es un orgullo para el Perú, ¿no? Y bueno, existen algunos secretos, ¿no? Como por ejemplo, que del Quebranta sale el mejor Pisco Sour. Me comentaba, ¿tenía usted algunos otros secretos? ¿Nos los puede comentar? No, lo único que yo digo es que la coctelería en Estados Unidos tuvo un concepto seco. Desde San Francisco de 1850 hasta 1906. Dulce, mejor dicho, ¿no? Y ahí comenzó a volverse seco. Y el Pisco Sour tiene que servirse seco, o sea, con la uva quebranta, con el Pisco quebranta, ¿no? No se usa en Italia, no se usan los acholados. Ese es uno. La segunda es el limón. Tiene que ser fresco, de chulucana, con mucho jugo. No dejar oxidar el limón para que salga un Pisco Sour perfecto. Y en cuanto al jarabe, que no se use, no voy contra los embotellados que se venden en los supermercados, pero hacer el jarabe en las casas, ¿no? Uno a uno, azúcar con agua, y evitamos todos los preservantes y los saborizantes que trae para lograr un Pisco Sour transparente, perfecto, ¿no? Uva quebranta, tres uno a uno, que es el clásico. El vaso es el que más uno prefiera, ¿no? Yo prefiero el vaso corto, pero eso no quiere decir que se pueda servir en otro. Y la amarga de angostura es decorativo, nada más, porque no se integra, ¿no? Curiosamente. Y el secreto este del hielo y la coctelera. Ah, bueno, yo respeto la coctelera, pero me gusta hacerlo en la coctelera. En la licuadora se agua la mezcla del Pisco Sour. Yo prefiero la coctelera que la licuadora, ¿no? Pero respeto la licuadora porque hay gente que le gusta tenerlo más frío, en el verano que estén con los hielitos, en fin, pero es muy versátil el Pisco Sour. Esa es la maravilla, ¿no? Y si a uno le gusta más dulce le ponemos otra uva que puede ser la Italia, que es excesivamente dulce, o la Cholao, que es un intermedio. Pero hay que hacerlo con quebranta. Y en el caso, bueno, hemos escuchado al señor Schuller hablarnos y decirnos que representa un, bueno, no un peligro, una dificultad, el hecho de usar el huevo en el Pisco Sour. Bueno, lo que yo digo es que hay que popularizar el Pisco Sour en los Estados Unidos como es. No hay que ponerle piedras en el camino. Es muy simple de hacer. Es muy elemental, ¿no? Que no hay que tenerle problemas ni al limón ni a la clara de huevo, ¿no? Son tabús que hay que eliminar. El Pisco Sour es muy fácil y hay que popularizarlo como es, ¿no? No creo que hay que crear otros cocteles para introducir el Pisco en los Estados Unidos. El que hay que introducir es el Pisco Sour, que es un monstruo de cocteles. Es extraordinario. La maravilla de lo simple. Sí, bueno, los cocteles tienen que ser muy simples, no pueden complicarse, ¿no? La simpleza en un coctel es la clave de su éxito, ¿no? Y la prueba está en el Martínez y en el Manhattan, ¿no? Las cosas más elementales, ¿no? Y son dinosaurios que tienen 150 años y no los gana nadie, ¿no? Y es una simpleza hacer un Pisco Sour. Hay que dejarle el camino libre al Pisco Sour. No lo toquen, ¿no? Ese es mi mensaje. Y bueno, y pasando a otros tragos, algunos tragos de su preferencia que encuentre usted asociados al Pisco. Con Pisco, bueno, el chilcano que estaba diciendo y el mojito, ¿no? El mojito de Pisco, que es una adaptación del mojito cubano sustituyendo el ron blanco por el Pisco, es un coctel extraordinario, extraordinario, que recién se está comenzando a popularizar. Va a ser buenísimo, buenísimo. Yo lo considero superior al cubano, ¿no? ¿Podría mandar un saludo para los peruanos que nos ven en el extranjero? No, sí, olvide que no es como el Pisco Sour. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo y hay que enseñarlo a hacer y es muy simple, ¿no? No es nada complicado, nada complicado.